Doña Soledad, y otros dicen, haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Haga el bien sin mirar a quién, y ya nos vamos al encuentro de Jorge Creines. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenos días. Hola, Néstor. Buen día, buen día. No sabía que Fabio no cantaba. No, no sabés lo que es Fabio. Bueno, nosotros tenemos en el espacio de la comunicación a un compañero que conocerás, que se llama Raúl de la Torre, que ha comenzado desde hace varios años a hacer recitales de tango y mezclarlos con sus conocimientos de economía, y le va muy bien. Y nosotros tenemos a Fabio Basteiro, que además de buen cantante por lo que se ve, se rodea de buenos músicos y es un gran recitador, así que vaya también el recuerdo y el agradecimiento a Fabio por participar con nosotros. Pero bueno, vamos a nuestra columna, querido Jorge. Vos me presentaste como el tercer columnista. Acá el tema es no ser el quinta columna. Sí, sí, porque arrancamos con... El tercer columnista no hay problema. Arrancamos con Pepe Batella, quien habló del experimento de Zelinsky en Ucrania y Milei en la Argentina, todo manejado por un imperio decadente, así que nos metimos con el imperio decadente y también con lo que expresan Milei y Zelinsky, con una mirada optimista de que no son tan poderosos porque no están en un mundo que vaya para ese lado. Pero bueno, tenemos que soportarlos. Y la resistencia también es fundamentalmente cultural, de discutir estas cuestiones que ellos quieren dar como cerradas. Así que eso arrancaba y bueno, después Fabio con su rock, pero también contándolo de Aerolíneas y la necesidad de dar batalla cultural, de no dejarla solamente en manos de los grandes medios porque si no, no hay manera que los oyentes, que los ciudadanos comprendan estas ideas. Por eso este espacio, y usted no es un quinta columna, sino el tercero, en este espacio que va a cerrar, salir por arriba. Bueno, bueno, bueno. Estamos entonces como chanchitos de la India, como experimento que están haciendo con nosotros con este modelo ultraliberal y neofascista que tiene alcances internacionales. Porque hay un señor, Steve Bannon, un señor norteamericano que es el que organiza, que coordina todo esto. Están muy activos los señores de Vox, de España. Y Milley es un sujeto dentro de toda esta política que está empezando a mostrar lados débiles de su gobierno y que me parece que si continúan las medidas de lucha, como los grandes paros y movilizaciones y otras acciones, nos parece que va a ser posible derrotar estos planes. Y hasta se tienen que comer frases de su ex patrón. No sé si escuchaste lo que dijo Urnequian ayer, que fue patrón. Sí, sí. Diciéndole que se deje de joder y que ponga las bolas para gobernar. Dice que gobierne. Así que ya le está cayendo mal también a algunos sectores empresarios, ¿no? Sí, cada uno de ellos debe tirarle sus reclamos, de que haga lugar a sus intereses, de que incluya en la ley ómnibus el artículo que le corresponde a cada empresario y si hay alguno que no le gusta demasiado, bueno, hace su pelea. Pero estamos ante un capitalismo que está mostrando sus rasgos más crueles, más inhumanos, más concentradores de riqueza y de poder, en pocas manos. Y queda por tierra con todo aquello del capitalismo humano, del capitalismo serio. Es decir, analicemos un poquito el capitalismo de hoy, porque venimos conociendo un tipo de capitalismo que tal vez sea, por ejemplo, el que depende de Cristina Fernández de Kirchner, que es un capitalismo que podía combinar la ganancia, la elevada tasa de ganancia de las grandes corporaciones, y al mismo tiempo entregar derechos a los trabajadores, al pueblo en su conjunto. Nos parece que ese tipo de capitalismo está quedando en el pasado. Ya el capitalismo o resuelve la tasa de ganancia de las corporaciones, o resuelve la distribución de la riqueza. Y nos parece que las leyes del capitalismo, que Carlos Marx analizara detenidamente en su momento, llevan a que el proceso de centralización y de concentración de la riqueza vaya anulando sistemáticamente las posibilidades de un capitalismo distributivo. Por eso nos parece que esta cuestión está en el centro de la crisis política que vive la Argentina, de la crisis de representación, porque hemos tenido de los propios sectores populares, gobiernos, que no han logrado salir de esta cuestión, y que han incrementado la tasa de ganancia de las corporaciones, y han generado, bueno, hemos llegado al final del gobierno de Alberto Fernández, con el 40% de personas bajo la línea de pobreza, y mi ley a corto plazo la trasladó a un 60% o más, con agravantes entre las mujeres, entre los niños y demás. O sea que este tema se corresponde con la crisis política que vive la Argentina, porque el partido de la democracia formal, como la Unión Cívica Radical, o el partido, yo no hablo de culturas políticas, respeto mucho la cultura del radicalismo histórico con las capas medias argentinas, la cultura del peronismo, con los trabajadores, con los sindicatos. Pero me parece que esas estructuras, UCR, Partido Justicialista, son estructuras que se correspondían con aquella situación, con el voto secreto y obligatorio y universal, con la conquista de derechos de los trabajadores y el pueblo. Entonces ahora las cosas se ponen de un modo como que tenemos que generar un reseteo del movimiento popular argentino, que no dependa de estas estructuras que pertenecen a un momento histórico anterior de la política argentina. Y entonces peronistas, radicales, socialistas, comunistas, cristianos, o personas que no tienen una determinada expresión cultural sobre sus espaldas, se tienen que juntar para pensar un reseteo del movimiento popular argentino, que constituya un nuevo tipo de frente o de movimiento o de cultura política plural, que nos permita afrontar las grandes cuestiones nacionales y populares desde el punto de vista argentino. Por ejemplo, vos sabés más que yo la necesidad de recuperar el río Paraná, de sostener el espacio social y estatal de la economía, de poder hacernos cargo del litio e industrializar el litio en la Argentina, crear empleo, en fin, defender la soberanía nacional y la soberanía popular, porque al pueblo le ha tocado votar con un régimen electoral cuestionable que le permitió a este señor llegar a la presidencia de la República y somos espectadores, ¿no? Y tenemos que ser protagonistas, hemos sido protagonistas de los paros, de las movilizaciones de calle impresionantes que han habido en la Argentina, pero necesitamos hacer un replanteo. Y por lo tanto es necesario ir construyendo una plataforma, un programa de elementos que pongan por delante las cuestiones que le interesan a nuestro pueblo y que culturalmente se pueda entender la relación que hay entre la baja del poder adquisitivo del salario, entre el aumento indiscriminado de las tarifas de luz, de gas, que nos llegan a nuestras casas, a nuestras pequeñas y medianas empresas, el deterioro de la vida económica del país, la entrega de nuestros recursos y de nuestra soberanía, incluso con elementos peligrosísimos, como darle lugar a los pedidos que viene a hacer la señora Laura Richardson, que ya colocó al comando de ingenieros del ejército norteamericano en el río Paraná, y esa declaración de objetivos que es poner al servicio de Estados Unidos la base naval de Ushuaia. Y yo creo que estas cosas van a seguir ocurriendo en la medida que no solamente sigamos manifestándonos en las calles y organizando paros y otras acciones, sino también entregando una perspectiva programática diferente a la que está acostumbrado el sistema político argentino en sus formas actuales. Así que lo que yo estoy planteando es que el capitalismo aquel que nos puso como tal vez los que teníamos mejores condiciones de vida de toda América Latina, un salario y una jubilación también de las mejores, un proceso de industrialización y de derechos de los trabajadores y de la mayoría popular, ese tipo de capitalismo ya es a esta altura imposible. El capitalismo o concentra la riqueza y el poder, y utiliza todo ese poder para incrementar sus ganancias, o se establece un modelo donde las ganancias y las grandes riquezas sean objeto de estudio y eventualmente de ponerlas al servicio, quiero decir, cobrar impuestos a las grandes riquezas, expropiar lo que corresponda, hacer una profunda reforma agraria, controlar nuestros ríos y nuestras costas y demás, sean parte de un programa que algún liderazgo pueda asumir y empezar a desarrollar una política diferente a la que hemos conocido hasta ahora, para poner al argentino a la altura de los acontecimientos. Porque lo que hay que cambiar es la lógica, para ellos es muy fácil si las respuestas nuestras o de nuestros políticos están en el mismo nivel que ellos lo plantean. Voy a una cosa concreta del tema, por ejemplo, de los ferrocarriles que Fabio tocaba hace un rato, de este choque de trenes. No hay plata, entonces no se pueden hacer todas las cuestiones que se necesitan de control y seguridad, y entonces terminan de un choque justificando la privatización porque no hay plata. Claro, no hay plata si se piensa que la plata surge nada más que de los impuestos, del IVA o de lo que tiene que pagar el pueblo. Plata hay, y bien lo decías vos, hay maneras de... Hay que utilizar el Estado, que esa es la discusión que hay, para que los que se llevan la plata, los que tienen la plata, no se sigan enriqueciendo y las pongan al servicio del transporte, de la energía, para que la gente pueda seguir viviendo, porque lo que está en juego en este capitalismo es la desaparición de la gente. Ayer teníamos acá en el programa las personas con discapacidad. Están atentando directamente contra la vida de esas personas porque levantar el Andis, donde se trabajaba todas estas situaciones, no existe, despidieron a las personas que trabajaban allí, no hay manera de que las personas con discapacidad puedan acceder a cuestiones que eran muy elementales y que se habían ido ganando a lo largo de los años, en ese capitalismo que vos decís. Ahora, este capitalismo que ellos plantean es de vida o muerte. Claro, claro, totalmente inhumano y cruel. Ahora, yo con relación al tema no hay plata, quería cambiar un poco la lógica para seguir tu planteo. Yo, en lugar de decir, como mi ley y compañía dicen no hay plata, yo quisiera preguntar, ¿dónde está la plata? ¿Por qué Argentina tiene la deuda externa que tiene? ¿Cómo fue que Macri recibió un dineral y no se sabe dónde está esa plata? ¿Hay algún puente, alguna ruta, algún puerto modernizado, algún nuevo aeropuerto? ¿Algo? ¿Dónde está la plata? ¿Quién la tiene? ¿Quiénes son responsables? Porque hablan de corrupción, es la más grande corrupción que podemos registrar. ¿Dónde está la plata? ¿Por qué tenemos el dogal de la deuda externa? Y el pueblo argentino de todo eso no se enteró de ni siquiera dónde está. Me parece que cualquier neoliberal o ultraliberal de estos que aparezca, nosotros tenemos que preguntarle, ¿dónde está la plata? Ustedes estaban gobernando y de repente, por arte de virle y virloque, tenemos una deuda externa tremenda que condiciona toda nuestra vida cotidiana. Y entonces, me parece que esa pregunta es crucial a la hora de ver lo que está pasando en el país y quiénes son los responsables. Sí, y hay que ir a una discusión a fondo porque ayer Robeli contaba que este gobierno ha endeudado al país en 32.371 millones de dólares. En 5 meses aumenta la deuda. O sea, y después si llega a venir un gobierno nacional y popular y quiere modificar, se ve cómo sucedió, por no investigar la deuda, que le pasó lo que le pasó a Fernández, Cristina y Maza en el gobierno anterior. Siguió endeudándose. Digo, hay que romper con esa lógica y para romper con esa lógica hay que, bueno, hay que darle participación a la gente, tiene que tener esta información, esto tiene que formar parte del debate y como vos decís, plata hay. Ahora, ¿dónde está esa plata? Si la plata y el endeudamiento solo sirve, como hizo Macri, para pagarle a los que se la fugan, entonces es imposible, estamos jodiendo. Si se pudiera explicar esto por todos los medios y no el ocultamiento que hacen los grandes medios de esta realidad, y sería más fácil que la gente votara o eligiera cuál es la salida. Ahora no, se la va encerrando de tal manera, con esto que hablábamos también en el programa, de la batalla cultural en que lo que dice Miley, no hay plata. Y vos, te habrá pasado, vas a los negocios, en todos lados se impuso ese eslogan, se lo trata con ironía, pero imponen eslóganes en vez de decir ¿dónde está la plata? Y hay plata, ¿no? Seguro, seguro. ¿Dónde está la plata? Eso es lo que ellos tienen que contestar antes de hablar cualquiera de las boludeces que dicen todos los días. Así está. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Cerramos el espacio de Zona Roja como todos los jueves, y no con una quinta columna, sino con el tercer columnista del día jueves. Un abrazo, Néstor. Un abrazo grande, y nos estamos escuchando la semana que viene. Un abrazo grande, y nos vemos.